Bueno, bueno, oficial, oficial, todavía no se conoce la alineación peruana, pero parece que sería un 4-3-3. Sí, con carrillos del comienzo. De acuerdo. Sí, y me parece que eso va a preocupar mucho el lado izquierdo de Chile, ¿no? Porque pone aparentemente San Paolo y Albornoz. Nico Albornoz. Que no sé si Chemo lo conoce tanto, no sé si lo tuvo Albornoz, Chemo, no sé. No sé, a ver. Claro que lo conozco, vale, joder, ¿qué estás hablando, coño? Yo no sé qué tengo que ver en este partido, pero es chile y yo soy español, hombre, y yo lejo, joder, hombre. Sí, pues ¿cómo ves el partido? Con los ojos. Claro, pero ¿cómo ves con los ojos? Hasta más gracioso, está bien. Oye, ese peinado de tajador que te han hecho con el que se hace. ¿Por qué te han hecho en la cabeza? Si no te habías reconocido, hombre. Ha venido una leva ahí. Una leva ahí, de todas maneras. Pero, Toño, ¿cuáles son los titulares, Toño? Muchas gracias, amigos de la televisión deportiva de la patria. Gracias, Chemo. La verdad que no vale parpadear en este partido. Todos los titulares son, subió el gas, el pollo se disparó, Dorita volvió con Luigi. Aquí estamos, para llevar, no vale parpadear, no vale parpadear. Gol, se lo canta mi patria. Eso. A los 30 millones de peruanos y a esas 5.000 colombianas que vinieron a ser felices a los peruanos. Gol, acepta los chiles, acepta los pelotillehue. Gol, se lo canta mi patria. Gol, como una palabra bendita llamada gol. Gol, gol. Adelante. Parece que te ha puesto un vibrador. No te ha puesto un vibrador. Es que no vale parpadear, no vale parpadear, Chemo. No vale parpadear, si no hay menos si es ciego. Bueno, la cosa es que esto estaba tremendo. Yo no sé, ¿cuál será más o menos lo que va a ser la estrategia de Gareca? No sé, hombre. ¿Cuál? ¿Puede ser un 4-3-3? Sí. Yo diría que va a ser un 6-6-6 porque esto es un demamuerte. ¡Muerte! Esto va a ser diabólico, de esta manera. Una cosa que tú no sabes que... Y el árbitro lo ha cambiado. ¿Quién sabe? Sí, iba a ser boliviano Orozco. Orozco. Y ahora a ser Argote. ¿Argote? Argote. De Venezuela. Venezuela, hombre. Así es. Venezolando, Maduro. Saludos a Maduro para hacer una llamadita y nos arregle el asunto. Que llegó a su casa con la calle de su mamá. Hijo, ¿cómo te fue el partido? Al árbitro, ¿eh, mamá? Qué pésimo. Me va mal. Y de ustedes han acordado de todo el partido. ¿Se acordó de ustedes? Madre mía, de todo el tiempo. Es una desgracia, hombre. No sé qué vamos a hacer, hombre. Yo creo que no habíamos visto en la guerra. Que es un enfrentamiento. Pero nosotros iremos, no habíamos visto en la guerra. Pero 11 guerreros. Como Pablo Guerrero. ¿Quién va a estar ahí, de esta manera? El Wolfe está por ahí. ¡Gol! 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 Eso es lo que queremos, eso. Eso es lo que queremos, eso. La producción de Alemán Ríquez. Allí está Grencio. Allí está Bravin. El señor Jorge Gripa. La veria del señor Dürgensen. Gracias, gracias. Somos libres, seamos los siempre. Allí estamos, vemos las cadenas de la esclavitud. ¡Gol! Y por favor, hoy día, ganemos o perdamos, Toñito. Ganemos o perdamos, nada de licor, de esas cosas, de tomar trago. Porque la gente se desbanda. Cuando no tome, no tome. Usted tome, no maneja. Porque aparte de que echar el trago, es un problema, joder. Como el tipo, el otro día están a la Cheira, que han estado haciendo pruebas de alcoholismia en Barranco. A las 3 de la mañana. Todos los patrulleros. Prueba de alcoholismia, dijo el comisario. Señorita, señorita, venga, sople aquí. ¿Para qué se baja la bragueta? Yo pensé que estaba más borracha ya. ¿Qué es esto? ¡Gol! No hay que tomar trago, joder. ¡Aféptalo, Erick! ¡El peluquero fue más! ¡Gol! Erick, ¿eso es el pago de la apuesta o es para pagar medio pasaje en el micro? ¡Gol! No vale parpadear, no vale parpadear por otra oportunidad. Ya, ahí estamos, para llevar todo, todo el mensaje a los 30 millones peruanos. Ahí estamos viviendo la Copa América. Ya sabe, hombre. A la Venda América Televisión. Vamos a ver el partido a morir, hombre, joder. Si usted, no vaya usted como a dejar que haya sacado la vuelta a su mujer, hombre. Olvídese de tal cosa, como ese hombre que lleva todo arañado, le dice todo arañado. Oiga, pues, ¿qué hago, hijo? Si yo voy a ver mi mujer, se da cuenta que estoy con la que estaba arañado. Digo, lo veo al gato. ¡Pah! Lo pezó al gato. ¡Miaaa! ¿Qué es esto? Viene la mujer. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo has pateado al gato? Me ha arañado acá y me ha dejado marcado. A ver si lo revinto a esa patada porque me ha arañado las tetas todo el poto. Oiga. Tiene que hacer esas cosas, hombre, coño. Y otra cosa que yo digo, han visto esas personas que han salido de imitadores, joder, hombre. No pasa nada, ¿no? Unos imitando al chamo de solar y lo tanto, ya, bueno. Nada que ver, hombre, que estamos hablando. No pasa nada, conmigo, no digámoslo, salvaré. La verdad es que no va a desparpadear porque en cualquier momento también pueden tomar nuestro cargo. Ahí está, y hay que defender como un defensor e imponiendo condiciones. Hay que destacar los sambrano para hacernos vibrar. Dale, dale. ¡Dibajete esto! ¡Wooool! ¿Qué es esto? ¡Wooool! ¡Wooool! También por la buena correa. Y bueno, amigos, gracias por dejarnos compartir esta fecha histórica porque hay honor con todo Perú vs Chile. Y ya saben esto y mucho más, el viernes y sábado en el Teatro Calnube y Miraflores, el show de Carlos Álvarez. Rapidito nada más. Dice que está en un túnel, está un peruano, un chileno, una vieja horrible y una joven riquísima. El tren entró en un túnel y en la oscuridad, ¡pum!, se echó un cachetadón. ¡Joder! ¿Qué pasó? Entonces la vieja pensó, lo que pasa es que este chileno mañoso le metió la mano a la chica, la chica le dio cuenta y le metió su cachetadón. Entonces la chica pensó, no hombre, lo que pasa es que en el cachetadón le había metido el chileno, estaba con el ojo reventado de un cachetadón, estaba recontra, molesto. Entonces la chica pensó, no, lo que pasa es que este chileno mañoso me quiso meterle la mano a mí, se confundió, le metió una mano a la vieja y la vieja le metió su cachetadón. El chileno con el ojo reventado, pero el miércoles le metió la mano a la chica, la chica pensó que era yo y me metió un cachetadón. El peruano dijo, a que ahora viene otros túneles para meterle otro cachetadón, a que ahora viene otro chetadón. ¡Ariappro Perú! ¡Gol! 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 ¡No se para relajado! ¡No se para relajado! ¡Buenos! ¡Tiempo de distensión que ha venido!